y si se la saben se van a cantar ante mi compadre se me concedió ver eso y saque las vingas compadre sobre la rocola viejo y si se la saben se van a cantar se me concedió y si se la saben se van a cantar se me concedió